Del primer libro de los reyes, después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo, Levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente, esto dice el Señor, ¿así que además de asesinar está robando? Dile también, por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab, le dijo a Elías, ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías, sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte, voy a barrer a tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Baza, hijo de Ajías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ajab, a los hijos de Ajab, que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También, contra Jezabel, ha hablado el Señor, y ha dicho, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezrael. Y es que en realidad, no hubo otro que se prestara tanto como Ajab, para hacer el mal ante los ojos del Señor. Insignado por su esposa Jezabel, su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ajab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto, y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías, y le dijo, ¿Has visto cómo se ha humillado Ajab en mi presencia? Por eso, no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo, castigaré a su casa. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiadate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos, y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pecado. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios y salvador mío, y exclamará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, 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 Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes los odian y ruegan por los que los persiguen y calumnian. Para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Siéntense un momento, por favor. En la misa del día de ayer, yo les hablaba que uno de los libros que a mí más, más me impacta y más me da alas para hablarles como les hablo, es el Libro de los Reyes. El Libro de los Reyes gira alrededor de la vida de los reyes de Israel. Por eso se llama Libro de los Reyes. Ahí está desde el rey Saúl, ahí está el rey David, el rey Salomón, el rey Josías, el rey Joconías y está el rey Ajato, que fue uno de los más, más omisos. Hubo de todo. Hubo reyes muy enamorados. Hubo reyes muy desobedientes. Hubo reyes muy altaneros y orgullosos. Hubo reyes envidiosos. Hubo reyes buenos. Y hubo reyes tontos, como el que vamos a ver hoy. Entonces, así como en su casa de ustedes, ¿verdad? ¿Todos son listos? ¿Todos son buenos? Les sale un hijo listo, un hijo abusivo, un hijo santo, un hijo amable, un hijo grosero, un hijo altanero, uno medio marihuana y uno medio tonto, por no decir otra palabra. Todos tenemos en la casa uno de cada uno. Y sí, por desgracia, pero así es. Entonces, pues así no debemos de asustarnos. A mí, el libro de los reyes es un libro que a mí me motiva mucho a hablar así con claridad y con verdad. Porque yo en la lectura del día de ayer los voy a ubicar un poco. Yo espero que hayan visto la misa el día de ayer. Si ustedes la vieron, hoy van a entender ampliamente de lo que les estoy hablando. Por eso, la misa hay que verla todos los días, todos los días, todos los días. Porque el libro de los reyes es como una novela, pero basada en hechos reales, claro, una novela. Si no leíste ayer, ya lo de hoy no lo entiendes. ¿En qué se quedó la novela, mija? A ver, dime. ¿Sí le dio el beso o no le dio el beso? ¿Sí llegó la señora o no llegó? A ver, mija, platícame, ¿tú qué la viste? Ojalá, ojalá si fueran con esta misa que dijeran, ¿de qué habló el padre Arturo hoy? A ver, dime. Ah, sí, sí la vi. Muy bien. ¿Sí les recordé a alguien que ve novelitas en su casa? Y que están muy emocionadas por la novelita de las nueve y media de la noche y de las ocho, de las cinco, de las seis, todas las que ven. Los muchachos de hoy no ven novelas, hoy se llaman series para que se oiga más elegante. Pero es lo mismo, son novelas cortas, es lo mismo. ¿O no? Bueno, entonces, ojalá vieran la misa todos los días y no estuvieran preguntando, porque luego hay gente que dice, ¿por qué el padre habla de eso? ¿Qué no vio la misa ayer usted, señora? No la pude ver. Ah, pues vea, ahí está en YouTube y luego ve esta y la va a entender muy bien. Miren, el primer rey de Israel fue Saúl. Saúl tuvo problemas y entonces Dios escogió a David y Salomón fue hijo de David y llegó a ser el rey. Luego los dos hijos de Salomón se pelearon y se dividieron el reino del norte y el reino del sur, que era el reino de Judá. Por eso se le va a llamar el reino de Israel y el reino de Judá. Arriba estaban como las once tribus y abajo nomás estaba la tribu de Judá. Por eso se le va a llamar Judá, por eso se le va a llamar judíos, de ahí viene la palabra judíos, de ahí viene la palabra judéa, que Jesús está en judéa. Entonces, el reino del norte son las tribus de Efraín, de Manasés, de Acer, de Dan, de Neftalí. Y la tribu del sur es la tribu de Judá. Cuando los hijos de Salomón se pelean, casi no hay hijos aquí que se peleen por una herencia, ¿verdad que no? O si hay hijos peleaneros, que se pelean un terreno, una casita, un ranchito. Si hay aquí en tope, ¿a poco ustedes se pelean? Todo por la mamá de no dejar testamento, ¿verdad? Bueno, pues los hijos de Salomón se pelearon. Ahí está Roboam y Jeroboam, así se llamaban, Jeroboam y Roboam. Entonces, era tanto el pleito que tenían que dijeron, bueno, a ver, a ver, ya les vamos a partir el pastel en dos. Tú, tú el reino del norte, tú el reino del sur, ya, 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 vayanse ya, envidiosos. Bueno, así pasó. Entonces, la descendencia va a continuar, pero ya divididos los hermanos. Y va a haber dos reyes, uno en Judá y uno en Israel. Entonces, aquí viene el pleitazo. Y todos los reyes tuvieron problemas, pero hubo reyes muy abusivos. Pero vamos a hablar de, ¿cómo se llamaba el rey que sale hoy? ¿Quién se fijó? Aunque sea, dígame el que leyó la lectura. ¿Cómo se llamaba el rey de hoy? ¿Cómo? No, el rey ya aparece hoy, en la primera lectura. Ahorita lo acabas de leer. ¿Quién es ese rey? Ajab. Ajab, el rey Ajab. El rey Ajab era como uno de esos tontos que conozco que los domina una mujer muy poderosa. Yo les decía ayer, en la misa que celebré allá en Viramontes, les decía que hay mujeres que se casan con un hombre que parece su hijo. No sé si parezca, no sé si pasa eso aquí en Topi. Hay hombres que están buscando en la mujer, no una esposa, sino una mamá. Y también hay mujeres que se casan con un hombre y están buscando en el hombre un papá, no un compañero. Eso se ve, se nota psicológicamente, esto está comprobado. Entonces, hay mujeres que se dejan totalmente humillar, totalmente tratar como hijas, porque no buscaron un esposo, sino un papá. Entonces, como es el papá, pues la hija hasta cierto punto le soporta lo que sea. Entonces, cuando eso es un error, es un equívoco. Yo tengo que buscar una pareja, no una hija, o un hijo, o un padre, o una madre. Y lo hacemos esto inocentemente, no crean que esto se ve a leguas. O sea, cuando andan de novios, pues parecen pareja, pero realmente lo que están buscando a veces son compensaciones. Y hay mujeres muy abusadas y hombres muy abusados que dicen, no, a esta muchachita, yo tengo 35 años, tiene 16, pues yo quiero una sí. No está buscando una compañera, está buscando una criada, una hija. Y también hay mujeres mayores, o no las creen capaces a las mujeres, de agarrar algún tiernito, tontito, perdón, tiernito, iba a decir tontito. Si los agarran o no los agarran mujeres, y las mujeres son más abusadas, ¿eh? Abusadas, son abusadas las mujeres. Yo conozco una que otra que trae ahí un muchachillo, y el muchachillo, porque le dan dinero, pues sí, pero no sabe lo que está metiendo. Esto no quiere decir que no pueda haber éxitos, parejas exitosas así, ¿no? También hay hombres que les gustan mujeres mayores, hay mujeres mayores que les gustan muchachos jóvenes, ya son gustos al aspecto sexual. Pero me estoy refiriendo a un aspecto mayor, que es el aspecto de la convivencia. Es el aspecto de vivir con alguien, ¿no? No me estoy refiriendo al aspecto sexual, me estoy refiriendo al aspecto de vivir con una persona. Entonces, a veces, sin querer, nos casamos con alguien al que vemos como hijo. Yo les puedo decir nombres, no más que no, porque ven la misa, que su esposo no es su esposo, es su hijo. Le digo, no, usted, doña Chana, usted no tuvo tres hijos, usted tuvo cuatro. Y aquí está el más grandote, mire, un inútil. No sale adelante, usted es la que tiene que sacar todo adelante, ¿eh? ¿Sí hay de esos casos en Tope? Sí, ¿verdad? Que dices, bueno, pues que no es tu esposo, parece tu hijo atarantado. Bueno, ¿y tu esposa, pues qué te hace o qué? No, pues ahí la tengo que decir que me haga de comer, porque es como una niña. Pues es que sí, la hicieron sentir su hija. Ustedes no son hijas de su esposo, ni son hijos de su esposa, son compañeros. Hay que ubicarnos bien en eso y decir, oye, no tú, no seas tan, tan esto, somos compañeros. Bueno, aunque no lo crean, sí pasa. Y pasó con Ahab, ayer yo les hablaba de esto en la misa. Ahab era un rey, era el rey, pero era un tarado. Y se enamoró de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De la, ay, ¿cómo es donde? El viñedo de Nabot. ¿Conocen algún señor que se llame Nabot por acá? Hay que ponerle un niño a Nabot, un nombre muy bonito. Nabot tenía un terrenito a un lado de la casa del rey. Les platico rápido lo que pasó ayer. Y se enamoró el rey de ese terrenito. Le dijo, yo te compro tu terrenito. Dámelo o véndemelo. Te pago bien o te doy otra más grande, otra viña más grande, un terrenito más grande. Pero yo quiero ese terrenito, ándale. Y le dijo Nabot, Dios me libre de darte la herencia que me han dado mis padres. Es la herencia de mis padres. No te la puedo vender, ni mucho menos regalar. Ya les hablé ayer de las gentes que venden las herencias. Agárrense por andar vendiendo herencias. Las herencias no se venden. Yo me acuerdo mi abuelo me decía y les decía a mis tíos. Las herencias no se venden. Déjenlas para los bisnietos cuando ya no se acuerden de uno. Pero ¿cómo? ¿Cómo ustedes van a vender el terreno de su padre, de su madre, su casita? ¿Donde ustedes crecieron? ¿A poco van a vender la casa donde ustedes crecieron? Yo les hablaba de la nostalgia. Cuando yo voy a mi pueblo allá en Mestigacán, yo llego a la casa de mis abuelos, que ya no viven, donde yo crecí. Donde yo creo que todo el día me la pasaba yo. Y me da mucha tristeza cuando abro la puerta de esa casa, porque me da tristeza y me da alegría. Entro y le hablo yo a mis abuelos. Les grito. Abuelitos. Y no me contesta nadie. Y yo hacía eso todos los días. Ahora que voy y no hay nadie, está la casa abandonada. Yo sigo haciéndolo. Abro la puerta. Y le grito a mis abuelitos. Y no me contesta nadie. Esos recuerdos que yo tengo, ustedes los han de tener de alguien que ya no vive. Cuando le iban a dar de comer a las vacas con su abuelito, con su mamá, ustedes, con su papá. Cuando le dan comida a sus gallinitas con su abuelita. Y que los trataba muy bien y les decía, vámonos a darles de comer a los chicos, mi joven. Esos lugarcitos que ustedes van y se sientan allí. Las pilas de agua. Su casa misma de ustedes, donde dormía su mamá, su papá. ¿A poco se van a atrever a vender ustedes eso? No, porque aquí está el recuerdo de mi madre, de mi padre. Ya cuando se mueran ustedes y vengan los bisnietos que ya no conocieron a la abuelita. Pues ellos sí que la vendan. Pero no, por eso en la voz le va a decir al rey, no, no, no te la puedo vender. Aunque me des una más grande, no. Dios me libre de venderte la herencia de mis padres. Aunque me des una más buena. Bueno, la gente que más o menos tiene sentimientos no lo haría. Pero hay gente que no le importa. Ven de lo que sea y con una ambición que tienen desmedida tremenda. Pero bueno, así pasó. Entonces se metió Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Jezabel es una viejona muy malvada. Muy malvada. Como algunas que conozco. Que tienen al hombre doblado. ¿Sí hay de esas aquí o no? ¿O están más dobladas ustedes? Hay unas que les tocó que las doblaran y unas tienen doblado al viejo. Ya dependiendo de cada caso. Pero aquí esta era un tonto. Ajab era un tonto. Era el rey, él era el rey. Y la mujer le dijo. Porque dice, la lectura de ayer dice que Ajab se metió a su cama y se volteó a la pared como un niño de esos niños berrinchudos cuando les dice la mamá. Ya te dije que no te lo voy a comprar. Vámonos ya para la casa. ¿Y qué hacen los niños? Patalean, se avientan. Bueno, pues Ajab era como un niño. Jezabel era su mamá. Pero era su esposa. Legalmente era su esposa. Bueno, su amante, esa mujer anduvo. Ay, ni les quiero platicar. Ya luego veremos más cosas de esta mujer malvada. Pero van a ver cómo va a terminar. También. Bueno. Entonces le dice, le dice ella, le pica la cresta al gallo, le dice, ¿cómo es posible? Si tú eres el rey. Si tú quieres esa viña, va a ser tuya. Déjamelo a mí. Y esa mujer hizo un papel, lo firmó por él y hizo que lo mataran a Nabot en su propia viña. Mátenlo. Mátenlo. Elías, a ver, Elías, ven para acá. Te necesito, Elías. Ven. Elías es el profeta de Dios. Vas a ir con Ajab y le vas a decir estas palabras. Porque no solamente es ratero. Es asesino. Vas a ir y le vas a decir esto. Y a Jezabel, mujer malvada, esto. Y ahí va Elías. Por eso yo no me canso de decirle la verdad. Yo no soy Elías, pero cuando a mí me ordenaron sacerdote, me dijeron, un sacerdote es un predicador. Y un predicador también es un profeta. Y un profeta es aquel que predica la verdad. Y que predica lo que está mal. Y un sacerdote debería de ser un hombre que felicita, que ama, que quiere, que enseña a amar a Dios. Y también que denuncia. Porque cuando un sacerdote nomás se convierte en una tapadera, echa a perder a la gente. ¿No se quieren casar por la iglesia? No se casen, mijos. No hay problema. Yo soy bien bueno con ustedes. Les voy a dar la comunión. Son mis amigos. Eso está mal. Eso es ser tapaderas. Y eso no deberíamos de ser los sacerdotes, ni ustedes con sus hijos. Cuando se tiene que felicitar y abrazar a una persona, hay que darle un abrazo y un beso al niño. Y decirle, mijo, te felicito. Y cuando se le tiene que corregir, hay que corregirle. Sin miedo. Como lo hizo Elías. Si no hacen caso, allá ellos. Pero que ustedes no queden. O son alcahuetas ustedes. Si saben qué quiere decir alcahueta, ¿verdad? No ocupan explicación. Porque una señora me dijo, ¿qué quiere decir alcahueta? ¿Quién le quiere explicar? Pues tapaderas. Ay, mis niños. Ay, mis niños. Los voy a sacar de la escuela. En esta escuela los tratan muy mal. Me dicen que se portan muy mal, mis niños. Señora, ya llevan tres escuelas sus hijos. ¿Será la escuela? ¿Será la escuela? Es que en la casa mis niños se portan muy bien. Sí, pues no les dice nadie nada. Ay, qué maestros tan malos. Ay, no. Yo no voy a llevar al catecismo ahí al padre Arturo a mis niños. No, me los va a regañar. Mis niños tan buenos. Ay, Dios de mi vida. Alcahuetas, tapaderas. Pero después viene el pago. Síganle tapando. Síganle tapando. En quince años nos vemos. O menos. Tápenle bien todas sus porquerías. Y verán cómo todo sale a la luz. Dice que Elías llegó y le dijo al rey. Fíjense qué pantalones de Elías. ¿Qué le dijo al rey? Esto dice el Señor. Tú eres el rey, ajá. Era el rey. Era el hombre más poderoso. Lo podía mandar matar en ese momento. Qué pantalones de Elías. Así que además de asesinar, estás robando. Por eso dice el Señor que en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ajá, le dijo a Elías. ¿Has vuelto a encontrarme enemigo mío? No lo quería. Pues claro que no. Respondió Elías. Sí, te he vuelto a encontrar. ¿Para qué te has prestado para hacer el mal ante mis ojos? Dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer a tu posteridad y a exterminar de Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Ajías. Porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ajab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros. Y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor. Y ha dicho que los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. Cuando Ajab oyó estas palabras, bueno, dice, Ajab para hacer el mal ante los ojos del Señor instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable, porque a los ídolos que habían hecho, los amorreos a quienes el Señor, expulsó del país para dárselos a los hijos de Israel. A ver, mucha gente piensa y echa culpas de sus males a otros. Miren, Dios es misericordia, sí, sí lo es, totalmente. Y a todos nos puede perdonar Dios. Preocupamos cambiar de actitud, pero, pero la justicia nos alcanzará. Esto es muy fuerte, lo que les voy a decir es muy fuerte. La justicia nos va a alcanzar. El hecho de que Dios nos perdone y nos dé misericordia, no quiere decir que la justicia no vaya a llegar. La misericordia no borra la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Yo te puedo perdonar, sí te perdono, hermano, pero págame de todas maneras. Te perdono que me robaste, pero debes pagar. Nada de que, perdóname porque te robé cinco mil pesos, ¿ya me los perdonaste? No, te perdono que me robaste, pero me vas a pagar los cinco mil. Tiene que llegar la justicia, ¿o no? No, no, no más es, ah, pues ya, olvídalo, no hay problema. No, pues la misericordia de Dios nos va a alcanzar a todos. Dios nos perdona, Dios nos da oportunidades, pero la justicia va a llegar tarde o temprano y a veces muy duramente. ¿Qué hizo Jajab? ¿Qué hizo Jajab? Dice el Evangelio, dice la primera lectura que Jajab dice, cuando Jajab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal, como de isle, y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo, ¿has visto cómo se ha humillado a Jajab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. O sea, te perdono a Jajab, pero la justicia va a llegar en tus hijos. Cuando tú ya no estés. Porque esta malvada va a poner a su hijo preferido de rey. Ahí está Jezabel, esta mujer. Van a ver cómo va a terminar, ya luego llegaremos. Lo que yo les quiero decir a todos ustedes, hermanos, que están viendo la misa. Padre, ¿y esto a mí qué me enseñan? Cuando a ustedes les vaya mal en la vida, no es casualidad. No es casualidad. A veces nosotros hace unos años le dañamos la vida a otros. Cuando no nos va bien en una cosecha, cuando nos tratan mal, cuando no nos llega el dinero, cuando tenemos un hijo en malos pasos, pues a veces es la justicia que ya nos alcanzó. Y si nos ponemos a ver nuestro pasado, nos vamos a asustar y vamos a decir, yo me estoy quejando con Dios por esto que me está pasando con un hijo, pero yo también qué hice antes. Entonces, ¿no dañé yo a otra persona? ¿No desobedecí a Dios? Me hace que sí. Me aproveché. Yo me fijo personas que se aprovecharon como este hombre del poder para despojar a otros y después viene el pago. Hay un dicho que el que goza, el que primero goza, luego paga. Y de esta vida nadie nos vamos a ir sin pagar. Cuando nos esté yendo mal, no, a veces no nos va mal gratis. Eso es consecuencia de decisiones mal tomadas, de acciones mal hechas, de personas que tuviste tú en tus manos y te aprovechaste de esas personas. Personas a las que usaste y no les pagaste. Luego te pago. Ahí luego te invito. Ahí luego te lo regreso. ¿Cuántas personas han dañado a otras haciéndolas correr de un trabajo y después nos hacemos los sufridos? Ay, ¿por qué me está ya yendo tan mal? Ay, 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 Dios de mi vida. Yo tanto que he luchado. Pues sí, pero a lo mejor hace 10 años, hace 15, hace 20, usted andaba metido en cosas que no estaban correctas. Y la justicia ya te alcanzó. ¿Y dónde más duele? ¿Dónde es donde más duele, señoras o señores que están aquí? ¿En los padres, en los hermanos o en los hijos? En los hijos. Y esto aplica en todo. ¿Dónde están los políticos que gobernaban a México hace 20 años? Ya no son nada. Algo hicieron mal, por eso ya no pueden seguir. La justicia ya los alcanzó. ¿Dónde están aquellas personas que le hicieron la vida imposible a un muchacho en la escuela? ¿Dónde están aquellas personas que humillaron? ¿Dónde están aquellas personas que trataron mal a un sacerdote, a un seminarista? La vida ya los alcanzó. La justicia ya los alcanzó. Yo conozco casos de personas que dañaron a un sacerdote o a un seminarista. Y nomás no les va bien. Le digo, usted le hizo mucho daño a ese seminarista. Usted le inventó cosas y lo persiguió. Y hasta que usted restaure el daño, no va a ver el sol. ¡Ay, no me diga eso, padre! Aquí está. Dios se compadeció de Ahab. Le dijo, ok, lo vamos a perdonar. Pero en sus hijos, ahí sí va a tronar el cohete. Hermanos, yo les invito a ustedes, si no queremos en un futuro pagar, no hagamos daño a nadie. No nos aprovechemos de nadie, de nada. Todo va a llegar a tu casa, a tu familia. ¿Cuántas personas han conseguido un trabajo denostando a otros? ¿O no es verdad? Pregúntenle a la gente que trabaja en grupos, en tiendas, en... Los han corrido por sus compañeros. Porque este quiere el empleo tuyo. Yo quiero ser, yo quiero tu trabajo. Entonces, ¿qué hago? Te echo malo, te destruyo, te invento, te calumnio. Para yo quedarme con ese trabajo. Y sí, lo vas a tener un tiempo, pero después va a llegar otro más insidioso que tú. Y también te van a tumbar. Por eso, nunca, escúchenme muy bien, nunca ustedes crezcan pisando al otro. Nunca, nunca. ¿Qué ambición de Ahab? Si ya tenía su casa grande. ¿Para qué quería un terreno que era una herencia de un hombre que respetaba a sus padres, Nabot? Y lo mandó a matar. Se convirtió en asesino y en ratero. No. Hay que ponerle medida a la avaricia. ¿Necesito esa nueva estufa? Se me hace que esa estufa me aguanta un año más. Tranquilos. No, le voy a robar su estufa ahora que se muera mi suegra. Ya vi que tenía una estufa bien buena. La agarro. Pues después van a hacerlo contigo lo mismo. Vean cuando se mueren las suegras, llenan todas las nueras y los yernos, ¿o no? A ver qué se cargan. Pero luego te vas a morir tú. Y ahí van por lo tuyo. Por eso no. De verdad, no hay que hacer eso. Nunca destruir a nadie para subir. Yo en YouTube, gracias a Dios, hemos subido sin destruir a nadie. Trabajando. Siendo auténticos. Predicando. Diciendo la verdad. Y Dios nos ha subido. Esto es obra de Dios. Ustedes también. Poquito o mucho lo que ganen. Adelante. 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 Sin despreciar a nadie. Hijo, quieres llegar lejos a trabajar, hijo. No desprecias a nadie. No trates mal a nadie. Y no le quites a nadie lo suyo. Dios tiene un lugar para ti en el mundo. Y va a llegar. Pero sea comedido. Acomídete. Trabaja. Échale ganas. Y tu lugar va a llegar en el mundo. Vamos a pedirle mucho adiós. Por toda esa gente malvada. Aprovechada. ¿Sí conocen a Aprovechados? Yo no conozco gente aprovechada. Puros almas de Dios yo veo en el mundo. Vamos a pedirle mucho adiós. Por los aprovechados. De este mundo. Que al rato les toca pagar. Al ratito. Ya no falta mucho. Que tengas que pagar. Donde más te duele. Ay, porque se llevó a mi esposo. Ay, porque se me fue mi hijo. Ay, Dios de mi vida. Y hace diez años señora. Y hace diez años señora. Cuando usted se amólo al prójimo. ¡Gracias!